El 28-29 Amigos, amigas, anímate este 28-29 al gran congreso. Se darán grandes exponentes y grandes novedades. Quiere ser parte del Grupo Evangelístico Jóvis. Ven y participa. Da la fe de Jesús Jóvis. Y serás un Caleb. No sé qué estudiar. No sé si hablar de medicina, contabilidad... ¿Qué estudios? Ah, me acordé. Este 28-29 tendremos el primer congreso JA. Esa es mi oportunidad porque allí habrá un test vocacional. Te esperamos. Hola, Damiel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué pasa? ¿te estás preocupado? No, no, es increíble. Sí, sí. No sé. No sé cómo pagar. No sé cómo pagar. No sé cómo pagar. Mira, te traigo una super oferta. Mira, ¿sabías que compartas? Te diviertes, conoces lugares turísticos, te ganas tu lacto. Incentivos y lo mejor de todo, lo que tú quieres. Pagar tu ciclo de estudios sin pagar nada de dinero O sea, simplemente vendiendo estos 350 libros ¿Qué te parece? Ya, pero no te olvides de algo Muy aparte de todos los beneficios que te he mencionado Tú tienes que seguir asociando en iglesia Tienes que considerarte como joven Y con tu empeño tú lo puedas lograr ¿Qué te parece la oferta? ¿Juntos? Podemos lograrlo, anímate Hola, este 28 y 29 de agosto Tendremos nuestro primer Congreso JA Te esperamos, habrá muy bonitos temas Y los temas serán Sigue participando en las actividades de La Paz Norte Y con estos euros podrás ganar Un alato, un proyector diario Los jóvenes son los jóvenes Los jóvenes se lesen Los jóvenes se mejan Somos la Nación y Servicio San Martín ¡Sí! Y yo, yo, en el mañana Aunque hoy la humanidad esté desesperada Mi fe está allá en lo alto Y desde allí me viene plenitud La felicidad ¡Sé!